Hoy vamos a usar la técnica secreta de Brian Tracy llamada afirmaciones positivas, específicamente aplicada para atraer felicidad a nuestra vida. Esta técnica consiste en decir una afirmación positiva sobre, en este caso, la felicidad de manera repetida al menos dos veces al día, una vez a la mañana y otra a la noche durante 30 días. Son autoafirmaciones. La frase que vamos a utilizar hoy es soy feliz. Contame tu experiencia con este audio acá abajo en la caja de comentarios. Empecemos con esta técnica de Brian Tracy. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz 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 Soy feliz